Tele reportaje. Nos enlazamos hasta el Vaticano. En directo, la periodista, Valentina Alarraqui, nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui. Valentina Alarraqui, corresponsal de Tele reportaje. Desde el Vaticano. Valentina, muy buenos días, qué gusto saludarte, ¿Cómo estás? Igualmente, muy bien, todo bien por acá. Esta mañana estuvimos en la audiencia general y el Papa Francisco, pues de repente empezó a improvisar y pues se la tomó contra los magos, la gente que se hace leer los tarot, las cartas, porque dijo el Papa que pues la la fe cristiana y la magia no son compatibles. De alguna manera dijo que no hay que emplear el nombre de Jesús para realizar exorcismos, que sobre todo por los que no tienen la autoridad espiritual para hacerlo, y que pues los que creen en Dios no tienen que recurrir a los magos. Incluso pues dijo que parecería como algo del pasado que se decía antes, pero que en realidad todavía hoy en las grandes ciudades hay gente que va de un lado a otro para hacerse adivinar el futuro, para pedir cambios de situaciones de vida, pero dijo que todo esto no es cristiano. Lo que te quería comentar es que al final de la audiencia general, el Papa Francisco también saludó al presidente de Teletón México, Fernando Landeros, quien le le entregó pues el cochinito famoso, y el Papa por segundo año consecutivo, Emanuel fue el primer donador del Teletón México. Puso una moneda y y bueno, se felicitó por por esta obra que pues ya tiene veinticuatro centros de atención médica en el país y ya tienen pues unos ochenta mil niños cada año, y el Papa Francisco también recordó su mensaje ayer, justamente ayer, con motivo de la jornada mundial de las personas con discapacidad, pues el Papa dijo que no puede haber personas debido a la discapacidad, no puede haber personas de primera o segunda división, y que pues hay que hacer buenas leyes para ayudar a estas personas, pero que no es suficiente romper barreras físicas. Claro, eso es muy importante, atenderlos también, pero lo que el Papa pide es un cambio de mentalidad, vamos a decir así, para que realmente todos se sientan incluidos y todos gocen de una de una plena ciudadanía. Así que bueno, hubo esta esta cosa en el en el al final de la audiencia general, y también pues el presidente del Teletón le regaló al Papa un árbol de la vida a nombre del pueblo mexicano, y al Papa le gustó mucho porque traía varios símbolos relacionados con su vida, y obviamente también con con la vida de México y la devoción sobre todo de México hacia la Virgen de Guadalupe. Hablando del tema salud, aunque digamos indirectamente esta semana trascendió que el Papa Francisco se sometió a la operación de catarata, si te fijas, pues al principio él llevaba lentes y luego dejó de usarlo, este año dejó de usarlo, el Vaticano nos dio a conocer cuándo se habría hecho el total secreto de esta operación, pero el Papa lo había adelantado el año pasado al visitar una cárcel, había dicho que pues ya a su edad de repente hay como que ver mejor, y él mismo dijo que pues este año se sometería a esta intervención a los ojos. Por otra parte, hoy el Papa Francisco, bueno, hoy se hizo público un mensaje que el Papa Francisco envió a la conferencia, a la cumbre del clima que tendría que haberse celebrado en Chile, pero que se está celebrando en estos días en Madrid, y el Papa Francisco volvió a decir que se necesita una política clara, con visión de futuro, una política fuerte, decidida realmente a seguir un nuevo curso que reenfoque pues también las inversiones financieras, económicas, hacia áreas que de verdad salvaguarden las condiciones de una vida digna de la humanidad y de un planeta sano hoy y en el futuro también sabemos que el Papa Francisco tiene entre sus prioridades el cuidado de la que llama la Casa Comuna, escrito la encíclica Laudato Sié, la Badocea, que es una llamada la encíclica verde del Papa Francisco, y él lamentó que cuatro años después de los acuerdos de París sobre el clima, pues la verdad no se ha hecho todavía mucho, no se ha avanzado todo el camino que se tendría que haber avanzado, dijo que la conciencia entre las naciones todavía es débil y que todavía somos incapaces de responder de una forma adecuada a la urgencia, a la urgencia del momento, y y dijo que todo esto demuestra lo lejos que están las palabras, pues de la de las acciones concretas. También te quería comentar que hoy por iniciativa del Papa Francisco están llegando a Roma otros refugiados de la isla griega de Lesbos, cuando nosotros viajamos con el Papa en el avión, nos trajimos de vuelta a Roma un grupo de refugiados que el Papa Francisco pues había conocido y bueno, había seguido toda la gestión en uno de los campamentos de Moira en esta en esta que se encuentra en esta isla. Y ahora el el cardenal colaco Conrad Crayesi, que es como el limosnero pontificio el hombre encargado por el Papa Francisco de ocuparse de estos temas y de su beneficencia, pues estuvo en la isla y ahora vuelve con treinta y tres recugiados que hoy con treinta y tres en los próximos días llegarán otros otros diez que pedirán asilo político y estarán a cargo de la Santa Seide a través de la limosnería apostólica, que es justamente esta oficina que se encarga de la beneficencia del Papa y también de la comunidad de San Egidio, que es muy muy activa en el frente digamos de la de la migración y de la acogida sobre todo de migrantes y refugiados. Y ahora pasando un poco a este a temas ya relacionados con la Navidad, el domingo el Papa Francisco fue a Grecho, que es un pequeño pueblo en Escatina, aquí en los alrededores de Roma, porque es donde San Francisco de Asís, de acuerdo con la tradición, habría hecho el primer pesebre, el primer nacimiento. Él lo hizo, hizo como una escenificación del nacimiento de Jesús, utilizando personas vivas en lugar de figurillas. Y probablemente se cree que eso habría sido en mil doscientos veintitrés, tras haber regresado de Tierra Santa, sería el primer nacimiento, digamos así, en la historia, y ahí el Papa quiso ir el domingo y firmar una carta, una exhortación apostólica, pidiendo a los fieles que vuelvan a descubrir la importancia de los nacimientos navideños para la fe popular, y sobre todo, quiso alentar, digamos, a las familias a representar la natividad en los días previos a la Navidad, pero también de colocar los nacimientos en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las prisiones, en las plazas, porque aquí en Italia, y en otros países europeos, ha habido política sobre el hecho de poner, por ejemplo, el crucifijo en las escuelas, o los nacimientos, es decir, símbolos, digamos, relacionados con una sola religión, porque obviamente en las escuelas aquí hay ahora alumnos de diferentes religiones. Así que, bueno, el Papa Francisco ha insistido mucho en la necesidad, digamos, de hacer surgir esta tradición de los nacimientos. Y bueno, ya para acabar, Emanuel, te digo que mañana, justamente, en la Plaza de San Pedro, se va a inaugurar el árbol de Navidad y el nacimiento, que desde mil novecientos ochenta y dos, cada año, se renuevan en la plaza, por voluntad, el primero que lo que quiso, que hubiera este árbol y este nacimiento en la Plaza de San Pedro, fue el Papa Juan Pablo II en mil novecientos ochenta y dos, y a partir de este año, todos los años, una provincia o diferentes provincias italianas regalan el árbol o el nacimiento, en este caso, ambos vienen de las regiones de Triveneto, en el norte de Italia, que fueron afectadas en el otoño del año pasado, por fuertes inundaciones, lluvias, etcétera, y mañana, por la tarde, pues, inaugurarán en la Plaza de San Pedro, tanto el árbol, encenderán el árbol, e inaugurarán este nacimiento. Es icónico, la gente lo espera, incluso para los turistas que visitan en esta época el Vaticano, hacen una muy buena fotografía, una muy buena postal con el árbol y el nacimiento. Sí, exactamente, es que es típico de, pues, hace ya tantos años, y la verdad es muy bonito, sobre todo por las tardes en la noche, cuando se ilumina el árbol, es realmente un marco, una escenografía única, como tú dices, para tomarse fotografías. Aparte, ahora anochece muy temprano aquí en Italia, a las cuatro y media, cinco, ya desafortunadamente está anocheciendo, así que los turistas tienen muchas horas adelante para sacarse fotos lindísimas, que es un recuerdo de verdad muy, muy lindo, que además permanece, pues, hasta, me parece recordar hasta el doce de enero, creo. Valentina, sobre lo que nos... Incluso dura un poco más. Sobre lo que nos contabas en relación a esta reunión de París hace cuatro años sobre cambio climático y que refería el Papa, ayer Alberto Peláez nos decía que se está llevando a cabo una reunión en Madrid y que lo que más se ha llamado la atención es la ausencia de las potencias del mundo. No está Estados Unidos, no está Inglaterra, no está Francia, entre otros países. ¿Por qué el Papa no participa en estas reuniones, es jefe de Estado, al final de cuentas, lo sabemos, cuando en su agenda el tema del cambio climático es prioridad? Mira, no tenemos, yo personalmente, y bueno, y no ha salido publicado en ningún lado de que el Papa haya sido invitado. Es decir, no tenemos noticia de que el Papa haya sido invitado y no haya aceptado. En este sentido no hay este tipo de noticia. Entonces, no te puedo decir si es que lo han invitado y no ha ido o sencillamente no ha sido invitado. Lo que el H hace constantemente y de hecho lo hizo también muchísimo durante el sínodo para Amazonia, te acordarás, pues es insistir obviamente en la urgencia de hacer algo mucho más concreto. Entonces, pues su voz hoy, por ejemplo, en Madrid se habrá escuchado a través de este mensaje que el Papa escribió, firmó el primero de diciembre, pero que hoy fue dado a conocer allá en Madrid, digamos, frente a los jefes de Estado que sí han llegado a ir a esta reunión. Pero el Papa está lamentando constantemente, digamos, justamente de que los gobiernos pues no avancen con la celebridad y no adopten además las medidas que se habían adoptado hace en 2015, en diciembre de 2015, esos acuerdos de París sobre el clima, que por un lado sí manifestaron una creciente toma de conciencia de la importancia de trabajar juntos, pero finalmente pues se han quedado, muchos puntos se han quedado en palabras y no en acciones, y de hecho el Papa hoy dijo que afortunadamente en los jóvenes sí se nota un interés y una preocupación mayor con respecto a la de los adultos, y obviamente pues también en su mensaje pidió que a los jefes de Estado y de gobierno que realmente que ofrezcan a las próximas generaciones razones concretas para esperar y trabajar con un futuro mejor, digamos, del que ahora se 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 está viendo, porque efectivamente pues estamos ante una situación de emergencia. Estas señales que estamos viendo, las ausencias, pues nos dicen que hay ya desinterés de los países que podrían hacer mucho para contrarrestar el impacto al medio ambiente, es lamentable. Ocho de la mañana, veintiún minutos, Valentina, en otro tema, ¿se tiene ya algún calendario, alguna idea de lo que va a ser el doce de diciembre que celebramos en México y en América a la Virgen de Guadalupe allá en Roma? Sí, claro que sí, el Papa Francisco va a celebrar el doce de diciembre por la tarde en la Basílica de San Pedro, en la misa dedicada justamente a la Morenita, ya son varios años que se realiza, se celebra esta misa en la Basílica de San Pedro, y pues vienen los representantes de todos, sobre todo los embajadores de todos los países latinoamericanos, porque obviamente pues Guadalupe es también reina de México, patrona de México, pero también de todo el continente latinoamericano, entonces se vuelve una celebración mexicana y latinoamericana a la vez, y vienen muchos fieles de países latinoamericanos, también sacerdotes, religiosos, monjas, que viven en Roma todo el año, o que están de paso, y bueno, todos quieren ir obviamente a la misa que celebra el Papa Francisco el doce de diciembre, y luego hay otras misas, digamos, que se celebran en otros momentos, tienden a celebrarse el domingo, porque obviamente los mexicanos que viven aquí, o los latinoamericanos, están trabajando durante la semana, entonces, por ejemplo, el, 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 digamos, el domingo catorce, el, el colegio, el pontificio, colegio mexicano, donde viven alrededor de unos cientos sacerdotes mexicanos que son enviados por las dioses de México a estudiar aquí, para luego volver a México, pues también hacen una misa dedicada a la Virgen de Guadalupe, en una parroquia que se llama la Virgen de Coromoto, que está muy cerca de su colegio, y luego es algo muy bonito, porque llevan en procesión por las calles de ese barrio, que es el barrio de Monteverde, llevan en procesión a la, a una imagen de la Virgen de Guadalupe hasta el colegio, y ahí, bueno, luego se celebra con una noche típica, digamos así, mexicana, comida mexicana, baile, música mexicana, hay como diferentes organizaciones que celebran este día, aunque no el, el doce justo, quizá en tres semanas, por este problema que te digo que la gente está trabajando, y no podría acudir, entonces, pues se celebrará este domingo, el domingo, sobre todo el domingo, no es el próximo, es cuando más se celebrará, también el sábado, va a haber un, el próximo sábado del trece, va a haber un concierto dedicado a la, el catorce, perdóname, va a haber un concierto dedicado a la Virgen de Guadalupe, en fin, varias iniciativas, todas promovidas, obviamente, por la comunidad mexicana o latinoamericana que reside en Roma. Agradezco el reporte, Valentina, te saludo, fuerte abrazo. Igualmente, a ti también, a todo el auditorio. Ocho de la mañana, veinticuatro minutos. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de telereportaje, reportó desde el Vaticano. Nosotros hacemos la pausa y regresamos con más información.